Y veo en ti un color extraño cuando mires Y veo en mi, maldita me enamoro de ti Y veo en mi, que extraño Lo indispensable es vivir, lo indispensable es seguir una aventura Y veo en mi, un avión delincuente Y veo en ti, un color de luces inconscientes Y veo en mi, maldita me enamoro de ti Y veo en mi, ayer fue un momento especial Ayer fue casualidad Esperabas la verdad Pero me invadió la decepción Y compresión Y veo en mi, una ilusión Y veo en ti, un color cuando mires Ayer fue un momento especial Ayer fue casualidad Esperabas la verdad Pero me invadió la decepción Y compresión Y compresión Ayer fue casualidad Esperabas la verdad Pero me invadió la decepción Y compresión Te acuerdas, ¿eh? 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 Te acuerdas, pero ¡Este acuerdas!